Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y sí, bienvenidos a un nuevo vídeo de Relicario después del desastre de ayer donde quemé 150 artefactos para intentar conseguir algún artefacto decente del set de llamas albinas en el Relicario y no me salió absolutamente nada probablemente uno de los peores Relicarios, sino el peor que he hecho en mi vida he pensado, mira, all in quemo todo lo que me queda porque es que no tengo os dije que hay un tercer vídeo que sería subiendo artefactos no tengo ni un artefacto, ni medio pochete decente para subir así que, let's go último intento, Relicario, lo quemo todo si sale alguna cosa lo subiremos y si no sale nada, pues mira, Eula, lo voy a sentir mucho pero ahí te quedas, empezamos vale, pues ya estamos aquí como digo, hoy esto va a ser all in todo lo que me queda llamas albinas todos los artefactos que me quedan van a volar altísimo empezamos de 30 en 30 tío, y al menos espero sacar algo algo decente, o sea no me podía, no me puedo creer mejor dicho va que montón de cascos bueno, no me puedo creer que después de hacer un día de farmar artefactos que sí, que sabía que ahí pues era difícil que guardara nada decente pero un día de Relicario quemando 150 artefactos ni uno, ni uno para subir tío en fin, empecemos seguimos pluma horrible probabilidad y daño es que estoy por rebajar el listón me lo voy a guardar o sea, esto jamás de la vida guardaría tres superstats con vida jamás me lo guardaría rol mínimo pero visto lo que pasó ayer me lo voy a guardar este sí que no vamos con los relojes de ataque con probabilidad y daño por favor, ahora sí este sí, hombre este sí full fe de que suba bien este sí vale y de vida horrible y a por los cascos hay cinco probabilidad con daño vida y maestría F me lo guardo un ataque de cuarta sería sería bonito daño sin nada pasando ataque pasando defensa pasando y daño daño solo con probabilidad me lo voy a guardar aunque yo creo que al final llevo a Eula no, no me lo voy a guardar es que eso tiene daño vida y defensa y Eula Eula necesito casco de probabilidad bueno, da igual ya solamente con el casco y el reloj ya ha ido la primera tirada mucho mejor que todo lo que hice ayer de momento ya me ha valido la pena vale, volvemos pim, pim, pim 30 más va dame condumio se viene el vídeo subiendo artefactos ya lo he mufado anulo mufa vale anulo mufa por favor vaya mierda vaya mierda por dos flor recarga y daño es que estoy por guardármelo tío o sea, es tan lamentable hemos llegado a este extremo que estoy por guardarme esto es más me lo guardo para que más no siempre estamos a tiempo recarga y ataques sin daño de probabilidad paso reloj de recarga pasando reloj de vida pasando más aún reloj de defensa hombre, ahora un cálice físico me iría me iría bastante bien de físico no de defensa de físico no de defensa ni de vida bueno aquí volvemos a volvemos a las andadas Fsota para mí venga, seguimos tengo para echar otra de 30 ya no voy a quedar mucho más ayer me quemé 150 hoy con esto baña 90 voy a quemar más de 250 entre los 250 300 artefactos en dos días madre de dios venga volvemos bueno aquí hay un poquito de todo la pluma horrible esta por el contrario de estas esperaba sacar yo ayer alguna recarga daño y ataque no tiene probabilidad bueno pero tiene 3 buenas defensa F da igual 4 subestas de base esto me lo guardo la flor si que no la guardo a ver reloj de recarga pasando de vida pasando de vida pasando por favor vida ya puedes dejar de darme vida daño solo con recarga pasando y vida joder vamos bien y el cáliz de bueno daño electro malo como el solo vale no pasa nada seguimos seguimos on fire estoy on fire ya he decidido que me he vuelto loco mira tengo para 30 más ya van 120 a la he pasado 120 artefactos quiero hacer el vídeo de subiendo artefactos bueno bueno vale la pluma pasando daño ataque y probabilidad tiene 3 me faltaría la cuarta pero bueno me sirve ya tío o sea así así tendría que haber sido ayer una cosa normalita tampoco nada del otro mundo pero bueno con alguna cosita que tiene buena pinta que luego lo subiré se estropeará ok pero al menos que me dé las ganas de subirlo casco de ataque pasando reloj de ataque no hay por donde cogerlo reloj de defensa reloj de vida ok cáliz de bueno daño dentro con probabilidad y nada más pasando de ataque pasando va tío con lo difícil que es que me des uno de bueno daño físico del set me lo tienes que dar con maestría ataque plano y vida tío anda ya y ahora me lo da con maestría ataque plano y recarga ya solo con que una de estas dos hubiera sido ataque porcentual daño probabilidad me lo guardaría me puedo guardar full fe me da dudas y para hacer el vídeo para hacer el vídeo no me cuesta nada en cuanto esté haciendo el vídeo subir esto al 4 ver que me da de cuarta si me da ataque porcentual daño probabilidad me lo subo y si no lo quemo ya está tampoco tampoco viene de aquí pero vamos esto no va a servir vale continuamos al menos ya digo me está al menos me está dando cositas vale cositas pochas pero cositas lo de ayer fue o sea no tenía no tenía sentido lo de ayer que me haya venido arriba después de quemar ayer 150 artefactos y volver a hacer otro vídeo dos días seguidos de relicario de lo mismo es porque acabé muy cabreado sinceramente no hay por dónde cogerlo pasando 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 más vaya basura basura otra vez bueno me puedes dar algo un poco así de ataque solo con probabilidad paso y de defensa pasando probabilidad con daño y ataque venga vamos venga vamos probabilidad con daño y ataque porcentual me sirve y este no ves como hoy están saliendo cositas hoy sí hoy sí gracias joyoverse hoy sí venga a ver he dicho que lo quemaba todo y lo voy a quemar todo por lo que me queda para lo que me queda 12 13 14 15 y se acabó porque el otro está subido he dicho que le voy a quemar todo y lo voy a quemar todo vamos sin miedo al éxito vale esto no hay por dónde cogerlo ataque y probabilidad pasó casco defensa pasando de vida de vida pasando y bueno año electro paso vale he dicho que lo iba a quemar todo ¿verdad? pues lo voy a quemar todo 1 2 3 4 5 6 bueno me quedará 1 cáliz de vida reloj de recarga y he dicho que lo iba a quemar todo 1 2 y 3 ahora para que todo quede perfecto porque ya los siguientes están subidos para que todo quede perfecto este que me da ahora tiene que ser decente que lo bloquee y así lo habré quemado todo si no se me queda uno colgado en la lógica la lógica es buena no falla no puede fallar la lógica no puede fallar esta pluma también podría haber sido otra cosa esta pluma tiene que ser buena y así la guardo casi bueno pues nada al menos dentro dentro de de lo que cabe sobre todo viendo lo que pasó ayer al menos hoy hemos guardado cosas hemos guardado cosas seguramente el vídeo de el último vídeo de subiendo artefactos ya de todo lo que he sacado lo dejaré para la semana que viene es muy probable que pase nada que viene haga un lunes de farmeo de artefactos aquí a ver si saco algo más porque al final aunque hoy han salido cosas son muy poquito lo que tengo ya veremos igual lo hago a final de semana igual lo hago a la semana que viene y hago un farmeo más de artefactos ya veremos pero al menos ya algo ha salido y tengo la esperanza de mejorar un poquito a mi eula que al final aunque no la use mucho y no soy de jugar mucho con eula sí que es cierto que últimamente con los abismos random estos que que me hacéis hacer en directo que me obligáis a utilizar personajes random me suele salir bastante eula pues al menos a ver si la mejoro y me dan más ganas de jugar con ella y en fin hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y pues el siguiente usado hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.